Abre el concurso mañana, el primer concurso, mañana 12 de noviembre y cierra en un mes más el 12 de diciembre. Este programa es para usuarios de INDAP, para cualquier tipo de tenencia de tierra y los agricultores postulan a través de consultores que están registrados en nuestras plataformas. Este primer concurso se presenta en las distintas áreas del INDAP de la región o en la dirección regional de AISEN. Este programa financia o cofinancia en realidad incentivos para construir caminos dentro de los predios de los agricultores. Los tipos de proyectos pueden ser individuales o asociativos y los montos máximos de incentivo por beneficiario son de 8 millones y medio, equivalente al 90% del costo bruto total del proyecto.